Así quedó la vivienda de Yeltín, Valencia, luego de que un deslizamiento de tierra cayera sobre esta, afectándola de manera parcial. Son cuatro personas las que habitan esta vivienda, entre ellas dos menores de edad, y pese a que los organismos de socorro hicieron presencia en el lugar, ellos sí manifiestan desatención por parte de estos. Había derrumbado, nos entraron, apenas cogieron los datos de ahí, de la puerta y ya, y dejaron un número de teléfono. Producto de la desinformación por parte del organismo de socorro, esta afectada manifiesta que ella y su familia seguirán habitando su vivienda, pese al riesgo inminente de un nuevo deslizamiento. Pues no tenemos para dónde ir en el momento, nos toca quedarnos aquí porque todavía como estuvimos aquí no nos han solucionado nada, hasta esperar por ver qué solución nos dan. Y yo estoy en embarazo con la riga grande y estuvimos esperando por ver los bomberos qué nos decían, si nos dan alguna solución, pero no nos dijeron nada. En otro sector de este mismo barrio se presentó un deslizamiento de tierra que al parecer dejó a dos familias afectadas y dos menores de edad heridos, los cuales se encontraban durmiendo en el momento de la tragedia. Según pudimos establecer, los menores están fuera de peligro en un centro médico. Wilmer Pino, TNC Noticias.